Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. A no ser que también veas que el barbero tiene Parkinson y además de la barba, ha cortado media oreja a tu vecino y por poco le degolla. En ese caso, mejor huye de esa barbería donde encima no son capaces de avisar cuando es tu turno y debes estar atento y remojarte la barba tú solo antes de que te toque.